No es la primera vez, ya es reiterativo esto, desde el 2013 que venimos padeciendo esto, pero ahora es una ola de robo total. El domingo, digamos, a la madrugada, entraron a casa, rompieron puertas, ventiluz, rejas para entrar, me llevaron las bombas del jacuzzi, eso de gran valor, no sé si lo voy a poder recuperar. También llevaron celulares, dinero, bebida, un lechón que tenían para el día siguiente, azar. Y ahí se sabe quiénes son los ladrones, están en Cuerva y la calle Cosquín. Hicimos la denuncia con mi esposo ahí en la comisaría, atendida por un agente Flores de apellido. Esto está en la fiscalía del doctor Mazucci, que no hace nada, que es aquí en Carlos Paz. Todos saben, todos te dicen, todos sabemos, pero nadie hace nada. A ver, a mí me llevaron hasta las tranqueras de la casa en su momento, ¿me entendés? Entonces, estamos pensando vender, ¿cómo es posible que no podemos tener una casita de descanso? Y saben quiénes son y no hacen nada, que porque son menores. Pero el menor ese es mandado por los padres, por los mayores. A ver, ¿por qué no toman las medidas con los padres? Y se termina de una vez. Mirá, me robaron a mí esa madrugada y a la fiesta de ese mismo día, porque estoy en varios grupos de San Antonio, entraron en otra casa. En la fiesta de la Candelaria, que fue el fin de semana en San Antonio, aprovecharon la ausencia de otras casas donde había turistas y también las desvalijaron. No, alguien tiene que hacer algo con esta gente. O bien están todos en convivencia, la policía, el fiscal y todos. Para mí es eso, ya no me queda más que pensar. Nelly, vos nos decías recién que fueron reiteradas veces las que justamente entraron a robar en tu hogar. Y no solamente en tu casa, sino en la de muchos vecinos. ¿Por qué crees que son estas personas? Que por ahí, bueno, vos no estás nombrando con nombre y apellido, pero sí decís que son del barrio, ¿no? Sí, son del barrio, son del barrio. ¿Por qué crees que son? Son de ahí de la vuelta, todas las vecinas que son, que viven, que son estables ahí en el barrio. Y lo dicen, es más, cuando yo le comento a una, mira, me dice, están prendiendo fuego. ¿Tendrían que ir a ver? Dice, porque seguro que es lechón que están asando. ¿Me entendés? Yo ya estaba aquí en casa, en Carlos Paz, ya, volver allá, las calles destruidas. Yo, el auto que tenía, no nada más, tren delantero roto, todo roto. ¿Entendés? Nadie hace nada. Y los yuyos tampoco cortan de la costanera, al margen de todo lo que estoy diciendo que me pasan a mí. Es un lugar muy bonito, pero olvidado. Y ahí la intendenta, ¿quién es? Patricia Cicerone, que también todo el mundo se queja, pero tampoco hace nada la señora, ¿me entendés? Pero sí los impuestos, todo al día, ahí sí te llega, pumba, de una, el municipal, que es el que se paga. ¿Entre los vecinos de San Antonio se han juntado por ahí a hablar, a reclamar o a hablar con los padres de estos menores? Mira, sí se han juntado, se han juntado, pero justamente la misma policía te dice, son menores. Entonces viene la madre y dice, ay, ¿ahora qué hiciste? Le dicen en la misma comisaría a su niño, ¿me entendés? Eso es lo que digo, no hay justicia o habrá que hacerla por manos propias. Pero a ver, yo amo la libertad de ir a meterme con esa clase de gente, ¿qué tenés que hacer? Matarla. Y no, no, ¿a dónde voy a ir a parar yo? Y ellos van a seguir libres porque son menores. ¿Han pensado ustedes en hacer alguna protesta o algo respecto a esto? Sí, próximamente sí. Sí, he hablado con las mujeres de ahí del barrio, próximamente sí. Pero ojo, ¿eh? Que ellas la hacen, la hacen, ahí Marcela, Viviana, son mujeres que viven en el barrio, viven en el barrio. Nelly, ¿cuál es el barrio? San Antonio de Arredondo y de donde estoy hablando el foco es Marisa y Cabo Vara. Ahí es. Nelly, vos tenés la casa para alquilar, ¿qué pensás hacer ahora? ¿Pensás dejarla ya cuidándola con alguien? ¿Empezás a venderla, como recién dijiste? Venderla, venderla. Venderla, venderla porque, te imaginas, si lo hacen ahora, es más, dice que había uno que estaba detenido y se ve que ya está en libertad, entonces está haciendo estrago. ¿Me entendés? Total, les da lo mismo estar allá que en su casa, eso. Presos que en su casa. Para mí es así.